La receta del día, bizcochitos de manteca. Mira estos bizcochitos, super esponjosos, ideales para el mante. Vamos a necesitar 150 ml de agua tibia, 400 gramos de harina 4 cilas, 25 gramos de levadura fresca, 150 gramos de manteca derretida, 1 cucharada de azúcar y 10 gramos de sal. Lo primero que hay que hacer es agregarle 1 cucharada de azúcar al agua tibia. Ahora sumamos la levadura. La vamos a desarmar con los dedos, ven, así. Batimos hasta que se disuelva la levadura, ven. Ahí, batimos, batimos. Así como está, lo vamos a tapar y reservar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Para la preparación incorporamos la harina al bols. Con la mano hacemos un hueco en forma de corona. Agregamos las al alrededor para que no tome contacto con la levadura. Después de 10 minutos destapamos. Y mirá lo que es esta esponja. A la preparación le agregamos la esponja y la manteca derretida. Empezamos a batir. Ahí vamos a integrar los ingredientes. Y ahora manos a la masa. Primero espolvoreamos la harina sobre la mesada. Ahí sacamos toda la harina. Amasamos despacio. Y amasaremos hasta que no quede harina sobre la mesada, ven. Metemos los bordes hacia adentro. Ven, acá se puede ver mejor. Así nos va a quedar este bollo. Que lo vamos a reservar en la heladera durante 20 minutos. Lo ponemos en un bols y lo tapamos. Sacamos la masa de la heladera. Espolvoreamos un poco con harina. Y amasamos. Vamos a lograr un espesor de 1 o 2 centímetros. Porque recuerden que en el horno va a elevar. Amasamos. Y así nos queda nuestra masa. El siguiente paso va a ser. Colocar aceite en la asadera o fuente. Y vamos a empezar a recortar los bizcochitos. Yo por ejemplo me ayudé un chupito. Ponemos todos los bizcochitos. Yo lo hice en forma de círculo. Ahora pinchamos cada bizcochito. Y lo llevamos a un horno precalentado a 170 grados. 7 minutos de cada lado. Los retazos no los vamos a tirar. Los vamos a juntar y amasar. Para hacer una segunda tanda de bizcochitos. Ven que la masa queda como nueva. Una vez que estén levados 7 minutos de cada lado. Listo. Ya tenemos nuestros bizcochitos para el mate. Si te gustó la receta no te olvides de darnos like y suscribirte. Dejanos en nuestros comentarios si preferís los bizcochitos de manteca o de grasa.